Las personas tienen en el cuero cabelludo alrededor de 100.000 cabellos y pueden perder entre 50 y 100 de estos al día aproximadamente, lo cual se considera absolutamente normal. Esta situación puede ser apreciada con más facilidad en quienes llevan su cabellera larga al observar el pelo enredado en, por ejemplo, el cepillo. En todo caso, existen varios factores que explican la caída del cabello como el proceso de envejecimiento, la genética, la pérdida y el aumento de peso constante, los desbalances hormonales, entre otros. Además, en muchos casos se puede tratar de una situación transitoria. Harvard Health Publication. La revista de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard explica las diferentes razones que ocasionan la caída del cabello. Entre ellas se incluye el efluvio telogenético agudo, la cual es una forma muy común de pérdida de cabello que sucede entre dos o tres meses después de una situación en la que el cuerpo ha estado sometido a un estrés intenso como una enfermedad prolongada, una cirugía importante o una infección grave. También puede producirse por efectos secundarios por fármacos, puesto que la pérdida de cabello puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos que contienen litio, beta-bloqueadores, warfarina, heparina, anfetaminas y levodopa. Además, muchos medicamentos que se usan para la quimioterapia contra el cáncer también causan una pérdida repentina del cabello. Síntoma de una enfermedad. La caída del cabello puede ser y responder a enfermedades como el lupus, la sífilis, desorden tiroideo, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Así también puede ser síntoma de una deficiencia de proteína, hierro, zinc o biotina. Usted puede padecer también de caída de cabello a consecuencia de hongos, puesto que esta forma de pérdida de cabello en parches ocurre cuando ciertos tipos de hongos infectan su cuero cabelludo. Esto causa que el cabello se quiebre en la superficie del cuero cabelludo y se desprendan escamas alrededor. Si bien perder una cantidad de cabellos al día es normal, puede consultar con su médico si tiene pérdida de cabello abundante. Así también si presenta signos como dolor o picazón con la pérdida de cabello. La piel del cuero cabelludo, bajo la zona comprometida, está enrojecida, escamosa o presenta algún otro tipo de anormalidad o tiene parches de calvicie en la barba o las cejas. Usted también puede considerar pedir ayuda especializada si está perdiendo cabello rápidamente o a temprana edad. Es decir, en la adolescencia o antes de cumplir los 30 años. O si es mujer y tiene calvicie de patrón masculino. Para Marca TV, Xobar García.